¿Quién será? Mírala, una amiga sin par y su nombre no olvidarás Peperán, sin señales de los que chiquillas tan atroz, viven sueños de color Peperán, 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 es un gozín igual Peperán, tienes que conocerla Peperán, Peperán, no la puedes alcanzar Todos la verán, Peperán Peperán, Peperán, es un gozín igual Peperán, tienes que conocerla Peperán, Peperán, no la puedes alcanzar Chica sin igual, Peperán De emoción, gritarán, Peperán ¡Qué bien! ¡Crema labial! ¡Peperán, Peperán! ¡Polco! Gracias.